El 46º Regimiento de Guardias de Bombardeo Nocturno El 46º Regimiento de Guardias de Bombardeo 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 El 47º Regimiento de Guardias de Bombardeo El 47º Regimiento de Guardias de Bombardeo No puedo. Debo regresar. ¿Y vendrás a verme? Claro. Bien. Bien. ¿Lo amabas mucho? Sí. Yo pensé que fue mala suerte enamorarme de él. Pero está muerto. ¿Para qué quiero vivir? ¿Pero qué dices? ¿De qué hablas? Escucha. Debes luchar. Debes vivir. Solo sé feliz. Sin castigarte. Eres fuerte. Tú puedes. Tú igual. Ambas debemos mejorar. Y volar juntas. Lo lograremos. Lo lograremos. ¿Qué hacías? Cumplir la misión. ¿Por qué vuelas tan bajo? Sobre el objetivo. ¿Y si son alcanzadas? Soy más precisa. ¿Cómo estás? Muy mal. Coronel, Capitán Esbonareva. Misión cumplida. Vecinos me informaron. Mencionaron que están arrojándole bombas a los alemanes. Y no les importan ni ustedes mismas. Creen que yo les enseñé. Creo que el mayor curaquín tenía razón cuando objetó su regreso a la práctica, camarada Shevchenko. Señor coronel, yo quería comprobar la precisión de los bombardeos. Yo soy la única responsable aquí, señor. Señor, es bueno cuando un comandante cubre la espalda de sus soldados. Están suspendidas de los vuelos de nuestro regimiento. ¿Estaremos inactivas? Lo estarán un tiempo. Lo que diga. ¿Está bien? Mecánicas, revisen los aviones. Navegadoras, observen. Sí, sí. La próxima vez que seas tan osada, piensa que no vas sola en el avión. Si fallas, ambas morimos. Lo siento. Oye, lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por arriesgar mi vida sin necesidad. Por arriesgarla de otra persona. Perdón, Zenia. ¿Qué te ocurre, Galia? ¿Qué? Eso te pregunto. ¿Qué? Luego de lo de Nicolai y de dejar a Vasia, mi corazón murió. No tengo razón para seguir viviendo. ¿Qué dices? Nada ha cambiado. El niño está sano y salvo y encontrarás a tu esposo. Sabes muy bien que lo harás. Lo sé, Zenia. De alguna manera quiero vivir. ¡Chicas! ¡Olya regresó! Cuidado, Olya. ¡Olya estás viva! Disculpa. ¡Qué bueno que regresaste! Gracias, chicas. Le dije lo mismo. Soy como una huérfana sin mi piloto. Aún estoy débil. Pero no podía evitar venir. Está bien. Te recuperarás con aire fresco. Traje compañía. Un reportero. ¿Pero qué reportero? Del diario Estrella Roja. Quiere hacernos fotos y escribir un artículo sobre nuestra victoria. Interesante artefacto. Zenia. ¿Qué? Quiero dormir. Debo hacerlo. ¡Galia, basta! No podremos sin ti. ¡Vamos! ¡Galia! Sin ti no habrá a quién fotografiar. Es cierto. Señor capitán, acérquense. A los aviones de batalla. Mecánicas, dispérsense. Dispérsense. Párense en la hoguera. En un círculo cerrado. Sí. Ven, conozcate a alguien. Por favor. No, yo no soy uno. Muy bien. Acérquense. Vamos. Un poco más. ¿Nos vemos todos? Sí. Retrocede un poco. La hélice no la deja ver. Vamos. Bien. Sonrisa. Bien. Una más, señores. Más cerca. Más cerca. Sonrisa. ¡Hecho! Mira lo que escriben los soviéticos. Esas brujas están en primera plana. ¿Son estas las mismas que arruinaron tu operación especial? Sí, sí. Es por ellas que estoy aquí y no en Berlín. Pero ahora quiero jugar a algo nuevo con ellas. La venganza no es el mejor de los juegos. Les demostraré que enviar al mayor Lincoln como contrainteligencia es como destruir un hormiguero con un misil aéreo. ¿Qué cosas escriben sobre ellos? Aquí dice que son unos héroes. ¡Qué hermoso! 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 ¿Qué haces? Aquí sigue. Lo vemos a diario. Cuanto silencio. No escucharemos tu auto. Ya te esperan. Es hora. Eso creo. Dame tu mano. Es en la derecha. Eres mi prometida. Lo soy. ¿Por qué? Zenia, hagamos algo. Si nos separamos, ve a Moscú al terminar. Calle Chernyshevsky, Registro Civil, 2 AM. Vivo en Prakowkia. Yo iré siempre. Muy bien. Calle Chernyshevsky, en el Registro Civil. Espero que sobrevivamos. Lo haremos. No llores. Nariz torcida. De acuerdo, Capitán Novikov. Me gustaría decirle que entre a la oficina del Mayor Kuraquín. Pero, como ve, nos mudamos. Tranquilo, está bien. Envió los documentos. Por supuesto que sí. ¿Dónde sirvió usted antes? En la unidad de bombarderos. Era subcomandante de política. Tenemos una unidad de bombardeo. Lo sé. Es malo, coronel. Las mujeres no deben pelear. Concuerdo. Pero esas chicas son un ejemplo. Sí. Leí de una unidad especial en los diarios. Sabe, aquí... Aquí cooperan diferentes unidades militares. Vamos. Galia. Te esperaba. Tardaste mucho tiempo en salir. Ya es hora de irnos y... Eso... Es todo. Yo te amo, Galia. Y siempre lo haré. No importa si quieres... Hallar a tu esposo. Siempre te amaré. Adiós. ¿Vamos? Vamos. ¿Estás bien, Galia? Lo estoy. Según la información proporcionada por el reconocimiento aéreo y terrestre, las fuerzas rusas están agrupadas en esta área. Entonces, intentarán apoderarse de nuestra base en este lugar. Ese es el lugar más reforzado. Así que estaremos listos para un ataque. ¿Por qué? Sí. Los bancos... aquí... y aquí... son muy empinados y pedregosos. Una pequeña acción es suficiente. Los rusos están conscientes de esto. Sí. Este era su país. Creo que los rusos atacarán de noche. Probablemente usarán a las brujas para destruir los reflectores de la base. Hemos sido informados de la reubicación de uno de los regimientos en nuestro territorio. Podemos reforzar la defensa con la ayuda de una unidad antiaérea. ¿Es cierto, coronel? Sí, sí. Sí, es cierto. Pero nosotros tenemos más. ¿Puedo? Entra, Gustav. Mayor Gustav Brunner, un amigo y uno de los mejores haces de la Fuerza Aérea. Acaba de aterrizar en el campo de nuestro regimiento. Es imposible. Es de noche y no hay luces en la pista. No obstante... Aterricé. Y aquí estoy, general. Fue un aterrizaje seguro. Preparamos una sorpresa. Para los rusos. Buenos días. Buenos días. Galea, debemos enseñarle nuestras canciones. Lo haremos. Vi a Alex en mis sueños. Caminábamos. ¿Qué? Las despertó. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Van a desayunar? Tengo trigo, leche, mermelada y mantequilla. ¿Por qué su hija canta canciones alemanas? Disculpe. Es solo una niña. Es lo que escucha. Ya saben. ¡Basta, Mitrich! ¡No funciona! Espera. Lo resolveremos. Oiga, comandante. Venga. Shepchenko. Ve de primero. Sí, chicos. ¿Aceptarías una ayuda? Sí. Uno, dos. ¿Eres piloto? Sí. Me llamo Nicolai. Soy Xenia. Un placer. ¿Tu apellido es Shepchenko? Sí. ¿Y Galia Shepchenko? Piloto del regimiento de guardias. Ella es mi esposa. Ella te escribe. ¿Dónde está? Dime. Shepchenko, ven aquí. Nicolai, ¿cuál es el número de tu unidad? Segunda unidad, el rey Sheske. Vamos, rápido. Está bien. ¡Dile a Galia! ¡Que estoy vivo! Huyeron tan rápido. Dejaron su propiedad. Su esposa se llama Elena, al igual que yo. Y tienen hijas. Una tiene la edad de mi marisca. Le dio la muñeca de regalo. Le gustaba jugar con ella. Con mi chocolate, el tío Berti nos dio. ¡Galia! Hallé a tu esposo. ¿Una carta? No, lo vi en persona. ¡Vamos, rápido! Xenia. Ren Sheske. Es a siete kilómetros de aquí. Te dije que lo hallaríamos. Oye, Mitrich. Vamos a alcanzar a los soldados. ¿Y si alguien nos busca? ¡Es una orden! De acuerdo. ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Más rápido! ¡Ya voy, mis chicas hermosas! ¡Por favor, Mitrich! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Arrópala! ¡Con cuidado! ¡Aquí va! ¡Listo! ¡Toma esto! Esto es algo maravilloso. Estoy seguro que no nos defraudará en ninguna batalla. Por eso lo probamos. Si todo sale... como lo dicho por ese loco inventor, Holtz, hará todo lo posible por equipar todos nuestros vehículos con esa gran tecnología. ¡Holtz es un genio! Aunque... él está... un poco loco. Pero este es el único dispositivo por ahora. Muy bien. La única ventaja de las brujas es que saben volar de noche. Y ahora... las privaremos de eso. ¡Suerte! Sí. ¡Galma! 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 ¡No se te suba! ¡No se te suba! ¡Esperen, por favor! Galia, no te rindas, ¿sí? No lo hallaste. Pero sabes que está vivo. Es cierto. Chicas, discúlpenme. Sé que hay miles de personas y es difícil hallar una aguja en este pajar. Oye, Mitrich, no te disculpes. Muchas gracias. No lo hallamos hoy, pero al menos sé que vive. Bien. Debo irme. El sargento debe estar despotricando por mí. Gracias. Gracias, Mitrich. Brunner quiere dispararle esos barriles desde el avión. Lo hará en completa oscuridad. ¿Qué? ¿Acaso esto es un truco? No. Es ciencia. Ciencia. ¿Qué está haciendo? El mayor quiere demostrar que el piloto lo verá y no le disparará. Qué ridiculez. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Fanático idiota! La infantería quiere ir a Renchesque hacia la base enemiga en los bancos, para así apoderarse de ella. A las 2.200 horas, la vanguardia de infantería comenzará una batalla para anular sus reflectores. Mientras tanto, las fuerzas principales estarán opuestas a la posición del enemigo. A las 2.230, los reflectores deben ser destruidos. Si nuestros soldados van a batalla antes, habrá gran cantidad de objetivos. Entiendo. Permítame definir el momento del despegue, dependiendo de las condiciones. Bien, hazlo. ¿Podemos? Pueden. En marcha. ¿Qué? ¿Acaso quieres decir algo? Tu predecesor utilizaba cualquier razón para hablar. No sé mucho, pero si digo algo, seré firme. ¿Cumplirán su misión? Sí. ¿Y la Capitán es Bonareva? Ella... Es una orden. Y no quiero que ellas vayan. ¿Entiendes? Podemos con esto. Ya habrá tiempo. Ellas deben aprender. ¿Bien? Entendido. ¡Adelante! Si no anulan esos reflectores, todos moriremos. Es cierto. ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Buena suerte, Gustaf. Recuerda, no ataques a uno. Lo recuerdo muy bien. Adiós. Algunos poetas son de la clase. ¿Qué es eso? ¡En rarianos! ¡Muchas! ¡Un rarianos! ¡Bajo! ¡Un rarianos! ¡Bajo, abajo, abajo, abajo! ¡Vayan a la orilla! ¡Rápido! ¡Abajo! ¡Eres un buen objetivo! ¡Vamos! ¡Vayamos bajo el banco! ¡No! ¡Si no llegas, mueres! ¡Se mueran! ¡Quietos! ¡Alístate para iniciar los bombardeos! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡¿Qué fue eso?! ¡Masha! ¡Qué bien se siente! Me siento como un inquisidor. ¡Ardan, brujas! Deja ir a uno, Gustav. Deben reunirse. Está bien, está bien. ¡Ahorra, cartuchos! ¡Comenzará en un minuto! ¡Ya comenzó! ¡Es una orden! ¡No abra fuego! ¡Vamos, más rápido! Señor coronel, dos equipos fueron asesinados. Nos dejó ir. ¿No fueron destruidos? Apareció y comenzó a disparar a corto alcance. Luego desapareció. No pudimos hacer nada. Podían hacerlo. No estabas ahí cuando las chicas cayeron. Capitán, ¿puedo ir allá? ¿A dónde? ¿A morir? Por lo que puedo ver, sus aviones perdieron su ventaja. Tomaremos las armas. Por favor, hagan lo que quieran. Yo respondo. ¡Otto! ¡Otto! ¡Otto, responde! Sí, Gustav. ¿Acaso las brujas no vendrán? Lo harán. Ellos vendrán acá. Deben eliminar los reflectores para así cumplir la misión. Sí. Parece que hay un matadero por allá abajo. Espera, Gustav. Vendrán muy pronto. ¡Espero verlo primero! ¡Lo haremos! ¡Prepárate para los bombardeos! ¡Sí! ¡Otto! ¿Gustav? Tenías razón. ¿Están allá? Sí. Son tres aviones. ¿Solo tres? Gustav. Esas son mis conocidas. Dales la bienvenida. Ten mucho cuidado. No te preocupes, Otto. Solo espera el informe. ¡Sí! ¡Contaré! Cuatro, tres, dos, uno. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Sí! ¡En el blanco! ¡Es el meser! ¡Para disparar! ¡Suelta! ¡Otto! ¡Otto! Dime, ¿qué ocurre? ¡Estas chicas trajeron ametralladoras! Esas son las que quería. Las que esperaba. Gustav, intenta mantener al menos una viva. Sí. Si quieres, puedo llevarte tres de ellas. Excelente, Gustav. Contacta al cuartel general. ¡Está detrás! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡La ametralladora se atascó! ¡Mira! ¡Para allá! ¡No! ¡Él quiere que aterricemos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Kalia, cae! ¡No cae! ¡Lo enfrentará! ¡Debemos dispararle! ¡Para que las chicas puedan trabajar! ¡Para disparar! ¡Brunner! ¡Gusta! ¡Demonios! ¡Sal! ¡Ya no llamen! ¡Camaradas, adelante! ¡Hurra! ¡Vamos! 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 ¡General! Fui informado de que el plan fracasó. ¿Y Brunner? ¡Sí! ¡Las brujas se fueron! ¿Qué dice? ¡Los rusos tomaron la base en los bancos! ¡Y yo soy el responsable! ¡Así que prepárate para responder por esto! ¡Sí, mi general! ¡Tienes que hacerlo! ¡El señor Holtz irá con un informe! ¡Con el Reichführer! ¡Debes responder por la muerte del piloto y la destrucción del dispositivo! ¿Está claro, mayor? ¡Sí! ¡Lo está, general! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Un doctor! ¡Ayúdennos! ¡Alguien! ¡Un doctor! ¡Ajúdennos! ¡Por favor! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Aaúdennos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Igolás! ¡Ayuda! 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 Calma, calma Ven, calma Ayuda Vamos, tú puedes ¡Enfermera! Cariño, ven, ayúdame ¡Por favor! ¿Sabe dónde está la segunda unidad? ¡Enfermera! Ya no hay segunda unidad ¡Por aquí! ¡Chevchenko! ¿Dónde? Nikolai Chevchenko, ¿dónde está? ¿Teniente? No, soldado ¡Chevchenko! ¡Hay más por allá! ¡Hay alguno, Chevchenko! Creo que murió, no lo sé ¡Oigan! ¡Hermanos! ¡Hay un Chevchenko entre ustedes! No, piloto Había un soldado delirando sobre una galia ¿Dónde está? Cariño, busca por allá ¡Por allá! ¡Vamos, tráelo! ¡Un vendaje! Cariño Nikolai, querido Cuidado, es una herida grave ¡Galia! 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 Nikolai, cariño Cariño, estás vivo Te he buscado Cariño ¿Cómo está Grisha? ¿Cómo está nuestro hijo? Está vivo Está vivo Grisha, está vivo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso está bien! ¡Vamos! Cariño, cariño ¡egeón! ¡Galia! ¡Vamos! ¡Galia! ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Y cómo se llama ella? El tío Berti. La llamó Katerina. ¿Katerina? ¡Qué lindo cabello, Katerina! ¿No es cierto? ¿Oh, regresó? Ahora sí comerás. Mariska, ven. Entra, ven. Ven. Él murió. Polonia. 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 Puedo ver como de día, solo sigue mis pasos. Rápido, date prisa. Ya voy, Dr. Colts. Ya voy. ¿Puedo encenderla? Por supuesto. Por Dios. Le disparó en la cabeza. Bravo, doctor. Las posibilidades de la visión nocturna son enormes. Comandante, ¿ahora ya entiende que debo formar parte de la investigación del caso del avión caído? Galia Shevchenko se presenta a sus órdenes. Capitán Esbonareva se presenta a sus órdenes. Bien. Hola, camaradas. Interrogamos a los pilotos que formaron parte de la operación y les pedí que mostraran la ruta del meser. Su evidencia es la más importante, camarada Esbonareva, y la interrogaremos de última. Teniente Semenova. Sargento Arman. Bien. Camarada Arman, eres buena tiradora. Muchas gracias. No hay necesidad de explicar que debemos evitar que los alemanes recuperen el avión con tales capacidades. Sí. Nos enviarán a casa. Hemos preguntado a sus compañeras sobre la ruta de vuelo del meser. ¿Alguien de ustedes puede agregar algo? Acérquense. Volaba muy alto, pero no tanto. Los datos mostraron 500 metros. No, señor. El ángulo era algo así. Unos 40 grados. Podemos calcular la dirección de su caída. ¿Acaso no explotó? No. Averiguemos dónde cayó. ¿Hm? ¿ OUTRO?? COMPARRE? ¡OOWAH HEAD! ¡OOWAH HEAD! Gracias. 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 Solo sígueme. Puedo ver como de día. Solo sigue mis pasos. Ya voy, Dr. Holtz. Ya voy. ¿Puedo encenderla? Sí, puede. Por Dios. Le disparó en la cabeza. Las posibilidades de la visión nocturna son enormes. Comandante, ¿ahora ya entiendes que debo formar parte de la investigación del caso del avión caído? Es un gran e importante erudito para el Reich. ¿Qué desea? Quiero remover el dispositivo del avión yo mismo. Para que tú y yo lo informemos. Bien. Con suerte, sus dispositivos pronto cubrirán las necesidades de SS. Eso suena bien. Prepare ropa cálida. El invierno allá es duro. Muy bien. Entendido. Genial. Genial. ¡No! ¡No! Masha, una muñeca de trapo. ¿Puedo ver mejor a Masha? Alex, ¿cómo estás? Hola, Galia. Zenia está en el aeródromo. Galia, ¿cómo estás? Bien. Vivo. Aquí está Masha. ¿Y qué hay de sus ojos? Espérame un minuto. Iremos juntos. Bien. Te esperaré en el portal. Tengan cuidado, idiotas. ¿Deberíamos volar de día? Las noches son suficientes. Agradecele a Sonia. ¿Alex? ¡Alex! ¡Alex! Para. Para, para. ¿Por qué viniste? El coronel Karachev nos llamó para una nueva misión. Permíteme. Bien. Bien. Pasaremos dos días juntos. Zenia, ¿qué le ocurre? Colégalo de esta manera. Su esposo falleció. Advertiré a Vania. Galia, solo habla de ella. A cada instante, Galia, 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 Galia. Creo que quizás no deberías. La distraerá de todo esto. Temo por ella últimamente. ¿Me permiten? Usted, el Capitán Maquieff y la Teniente Shevchenko deben ir al cuartel. Muy bien. Gracias. ¡Galia! ¡Vamos al cuartel! Dame tu mano. Cuidado. No te caigas. Ten cuidado. ¿Y qué le parece, Rusia? Hace mucho calor. No exagere, doctor. Podría ir a la región ártica así. Qué divertido. Demasiado deprimente. Ajá. Dime por qué el Führer necesita esta tierra. No sé. Con suerte, terminaremos pronto. No estoy seguro. Según mis datos, el avión cayó en una extensa área inundada. La búsqueda será en extremo complicado. Está bien. Haré que todo sea más rápido. La ciencia es lo más importante. ¡Gracias! Hemos perdido el momento. Los alemanes han explorado el bosque. Los nuestros lo supieron ahora. No obstante, debemos recuperar el dispositivo del avión. La decisión de comenzar la operación se hizo demasiado tarde. Si la operación falla, deberé presentar un informe. Ahora debemos pensar cómo mejorar la situación. ¿Desde el aire? No pueden volar de día. ¿Y si los agentes nos cubren? Es un gran riesgo, pero podemos intentar. ¿Qué te parece, Shevchenko? ¿A mí? Coronel, no estaba pensando. ¿Qué dices? Bus. Buscaremos desde el aire. Moriremos. Pero los agentes nos cubrirán. Para tal área necesitamos 20 aviones. ¿Quién enviaría a un agente en cada avión? ¿Y qué? ¿Podemos disparar? La piloto dirige, la navegante guía. ¿Quién disparará? No lo sé. Idea algo, Galia. Ya ideaste todo. Solo necesitamos muchos aviones. No te preocupes por esto. Continúa, Shevchenko. La organización de la búsqueda es terrible. Hacen lo mejor y el resto de las fuerzas está en el frente, intentando contener a los rusos. ¿Cuánta gente está cuidándome? Incluido yo, somos 13. ¿Qué es eso? Entre a la casa. Están buscando el avión. Ya no me necesitan. Pero, ¿qué escala? ¿Qué método? Oye, amigo. Creo que deberías aprender algo de ellos. Lo hallarán rápido. ¿Debo dar la vuelta? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ordené a todas las unidades armadas salir del bosque por las vías aledañas. Haremos todo lo posible para detenerlos. Muy bien. Cancela la orden. Disculpe, señor. Dije, cancela la orden. ¿Por qué lo haría? Solo haz lo que dice. Está bien. Y también tráeme los binoculares. ¡Ahí! ¡Márcalo! ¡Está ahí! ¡Da una señal! ¿Qué método? ¡Ahí eso! ¿Qué método? ¿Qué método? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien Lo hallaron por nosotros En la mañana, Vals y su gente tendrán instrucciones Dame el mapa, por favor Su velocidad era de unos 80 kilómetros Y nuestro avión se encuentra en esta área Se equivoca La señal vino de aquí No, 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 no La verdadera señal que encontraron Fue al apagarse la luz La segunda señal fue una distracción Brujas astutas ¿Brujas? Son pilotados por mujeres Las llaman brujas de la noche Recuperemos el dispositivo Y regresemos a Alemania el día siguiente Bien, lo haremos ¿Puedo reportarme? Repórtate Cumplí con la tarea, capitán Sí, gracias ¿Puedo ser la cuarta en su grupo? Lo pensaré Sí, gracias Galia Eres tan lista Tu idea fue brillante Ojalá los alemanes no lo sean más No te preocupes No ocurrirá ¿Café caliente? No, gracias ¿Cómo va la búsqueda? No hay nada Cayó nieve anoche Los rusos vendrán Eso no importa Tomaré el dispositivo y me iré Por desgracia El avión partirá pasado mañana Terrible Cada día en este lugar Envejezco una semana ¿Puedo ser la cuarta? ¿Qué deseas? Hola, Galia. ¿Por qué no tocaste? Te traje un regalo. Es chocolate suizo. Disfrútalo. Perdón. ¿Puedo informar? Lo hemos hallado. Bien, llévanos. Necesito mis herramientas. Buscaré las herramientas que están en el baúl. Bien. El doctor lo necesita. Bien. Los dos, quédense. Bien, le dibujaremos las piernas aquí. Luego, las orejas y los bigotes. Dime de quién son. ¿A quién dibujamos? Un conejo. Bien, un conejo. Sonrisa al fin, hija. La comida ya casi está lista. Una vaca con... Galia, ¿a dónde vas? Galia, ¿a dónde vas? A dar un paseo. No debemos perder el tiempo. A un lado. Apártense. demonios. Llévalo. Hemos logrado recuperarlo. Suban. Rápido. ¿El doctor está paranoico? Un poco. ¿Podemos acelerar la partida? No. Pensamos que llevaría más tiempo. Nadie esperaba que los rusos nos ayudaran a encontrarlo. Bien. Pero el dispositivo debe ir muy bien vigilado. Podemos hacerlo. Contactaré al cuartel. Vámonos ya. ¿Los guardias los seguirán? Sí. Una cosa más. Haremos una emboscada aquí. Mis soldados están cansados. Esto es la guerra. Los rusos vendrán. Quiero vencerlos. Vencerlos. Demonios. Es hermoso. Casi sin guerra. Calma, cariño. ¿Qué? Le temo a esta felicidad. ¿Por qué le temes? ¿Por qué le temes? Mariska, ¿qué estás haciendo aquí sola? Mi madre fue a una reunión del pueblo sobre una granja colectiva. Me dijo que jugara en el patio para que Xenia y Alex pudieran hablar y besarse sin ser molestados. Mariska, quiero pedirte algo. Deja que te ayude. Vania. ¡Aguarda! Mariska, quiero pedirte algo. Trajimos los ojos. Alex, por favor, haz una nariz para el muñeco de nieve. Lo haré. Muy bien. ¿Conoces a Vania, el amigo de Alex? Encuéntralo y dile que lo esperaré adentro. ¿Está bien? Está bien. La niña me dijo que me esperabas. ¿Puedo sentarme? Vania. ¿Sí? Perdón por gritarte. No fue tu culpa. Solo estaba deprimida por todo. ¿Crees que podemos conocernos de nuevo? Claro. Bueno, me llamo Vania. Galdia. Ese chocolate es fino. Es chocolate suizo. ¿Están seguros que los alemanes buscarán en esta área? Enviamos señales falsas desde allí. Sí. Sería bueno pensarlo, pero no hay mucho tiempo. ¿Iremos hoy, señor? Sí, en aviones. Existe la posibilidad de aterrizar aquí. ¿Por qué? Tiene educación técnica y puede ayudar a obtener el dispositivo del avión. Capitanes Bonareva, apoyarán a los agentes y podrán usar el cuarto equipo. Entendido, señor. ¿Todo claro? Ya pueden irse. Capitanes Bonareva, quédese un minuto. Dile a Dimitrieva que irá con nosotros. Eso quería. ¿Qué le sucede a Shevchenko? Ya saben que no le queda nadie. Su esposo fue asesinado, al igual que su madre e hijo. ¿Acaso no debería? ¿Qué dices? No, señor. Señor, luchar en la guerra es su vida. ¿Y si lo arruina? La teniente Shevchenko cumplirá la misión. Concuerdo. Muy bien, es Bonareva. Puede irse. Sí, señor. Vamos. Es un gran riesgo. No corremos ningún riesgo. La capitán Shevchenko lo logrará. Ten cuidado, coronel. Lo felicito, doctor Holtz. El dispositivo será entregado al Reich. ¡Danke! Los rusos venderán por él. Amigo. ¿Quieres un ascenso? ¿Quieres atrapar escorias rusas? ¿Ah? Claro. Pero me falta gente. ¿Acaso quieres usar mis guardias? Eres un hombre malvado, sabes prever estas cosas. Necesito a tus guardias y... diez hombres más. Bien. Entonces, tómalos. Gracias, doctor Holtz. Todo por el Reich. Heil Hitler. El verdadero coñac. Maravilloso. Tomen el dispositivo, súbanlo al avión y regresen. Los esperamos mañana. Llegaremos. No las deben ver de día. Ahora los días son cortos. ¿Será el comandante o...? El capitán Maquiev es el líder. Mucha... mucha suerte. Gracias. Gracias. Chicas, confiamos en ustedes. Háganlo bien. Suerte. ¿Cómo iremos? Vanya con Shevchenko. Gurmisa con Semenova. El capitán Novikov con Dmitrieva. Y yo contigo. ¿Nos vamos? ¿Andando? No te preocupes. Lo lograrás. Sí, eso espero. Vamos. Eso fue lo que ocurrió. En serio, amigo. Claro. Vamos. Bien, terminé mi atalasio. Es mi turno. ¿Tienes luz? Vente. ¿Tienes fuego? Sí, te toca. Vamos. Muchas gracias. Aquí. Sí. Aquí. Y... también aquí. Tengo mucho frío. Podrán dormir y calentarse. En la mañana cambiarán. ¿Dónde? Estarán cerca del avión. Levántate, levántate. Aquí y aquí. Que intenten no llamar la atención. Que no hagan fogatas. Pásame las cartas. Y que no fumen. Si quieren vivir. Estos son unos lunáticos. Estarán ebrios en la mañana. Diles que acabaré a todo el que se embriague sin investigación. Listos en una hora. Sí, señor. Cabo, toma tres hombres y vete. Sí, señor. Uno, dos, tres. Vamos, rápido. Vamos. ¿Qué ocurrió? Bajé de repente y... Aterricé. Algo sucedió con el tren de aterrizaje. ¿El motor está bien? Creo que sí. ¿Qué debo hacer? Calma. Lo resolveremos. Galia, ¿puedes hacer algo? Debemos intentar. Se quedarán aquí. Tendrán un día para repararlo. Oiga, capitán. Soy el comandante del pelotón, Teniente Kalining. Capitán Maquiaf. ¿Cuántas personas en total? Seis. Me dijeron que serían diez. El resto fue asesinado. Ya veo. Debemos llegar al lugar. Teniente Shevchenko, ¿podemos hablar? Galia, no me agrada esto del avión. Todo está muy tranquilo. ¿Crees que habrá una emboscada? Aún no estoy seguro. Debemos confirmar. Regresemos pronto. ¡Vania! ¡Capitán! Aquí. ¡Hora de irnos! Podemos partir. Muy bien. Sígueme. Teniente Kalining, irás atrás. Dame eso. Está tranquilo. ¿Va a amanecer? Tal vez. Esperemos. No hay necesidad. Son nuevos. Hemos deambulado todo esto por dos días enteros. He dicho que esperaremos. Es una orden. Al diablo. El teniente es audaz. Leshka. Cierra el pico. Los nuestros. No. No lo creo. No son ellos. No lo sé. Kalining llevó a su gente al avión. Es un idiota. ¡Mania! ¡Análisis! ¡Volvamos ahora! Galia. ¿Qué te dijo Alex? Pasamos con demasiada suavidad. Aterrizamos sin problema. Ellos vendrán. Y Alex volverá. sustainados. ¡Te ocupaste! No, señor. No, cosas wijlos. No! No, señor. No, señor. Leshka, Vania. Ya debieron tomar el artefacto. Así que, ¿nos iremos sin él? Puede estar aquí. Necesitamos un prisionero, que sea de la emboscada. Regresemos. Concuerdo. Regresemos. Te preguntaré, ¿por qué no hallamos las herramientas? ¿Cómo lo tomarían? ¿Dónde están los demás? Vamos, responde la pregunta del comandante. ¿Dónde están las demás personas? Responde las preguntas. Vaya noche. Estoy congelado. Sí, no apagué el motor. Es bueno ser conductor. No me quejo. Así no estoy en el pego. Asesinaron a dos de los nuestros. Estamos casi en frente. ¿Eso es soda? ¡No, Bokka! Hubiésemos podido tomarlo antes. ¿Qué? Sal. Vamos. Por aquí. Mire esto. Los aviones deben estar aquí. ¡Te maldigo, Escoria! Uno está averiado. La rueda no funciona. Lo juro, irán allá. ¡Eres un bastardo! Escuche, señor. ¡Te estrangularé! Ese lugar está muy cerca de donde cayó nuestro avión, justo allí. Te repito. ¿Dónde está el dispositivo? Se lo llevaron. El doctor y el comandante. Pero no sé a dónde. ¿Quién es el doctor? Llegó con el comandante desde Berlín. ¿Cuál es su apellido? Horst. Creo, creo que Horst. ¿Holtz? Sí, Holst. Sí. Un destacado óptico. Experto en radiación de bajo nivel. ¿Es posible que fuese el inventor? Sí. Si no podemos obtener el dispositivo. Podemos llevarnos al inventor. ¿Dónde está el doctor Holtz ahora? ¡Idiota! ¡Eres un bastardo! ¿Entiendes? ¡Ojalá mueras! Nos dijo todo. ¡Escoria! ¿Qué esperas? ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Vamos! Esta basura no es tan interesante. Te llevaré con el doctor Holtz. ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Esas brujas! ¡Dispársense! ¡Dispársense! ¡Vamos! ¡Ya vienen! ¡Oigan! ¡Alguno! ¡Andando! ¡Acabaré con todos! ¡Lo haré! ¡Banz! ¿Puedes conducir? Sí. Sigue al doctor Holtz. Está bien. Iré tras esas brujas. ¿Conoces cuál es su paradero? Lo haré. Sujétalo. ¿Funciona? No lo sé. No hay nada mejor. Dame otra llave inglesa. ¿Y cuál es? Ven acá. Ten. No te preocupes, Zenia. Volverán. Debieron volver. Debieron volver. Sé que inteligencia no nos fallará. ¿Y si los alemanes nos hallan? Dependerá de nosotras. ¡Al cobertizo! ¿Qué hacemos ahora, Teniente? Comprobar si todo está en orden. El tiempo dirá. Que dos vigilen el patio. Estaba muy preocupado. Gracias al cielo que está bien. ¿Dónde está el otro auto? Se averió en el bosque. ¿Cuántas personas hay afuera? Dos. Muy bien. ¿Y los soldados? Los soldados llevaron al prisionero con el comandante. No podrás escapar. Te escucharán disparar. Informarán. Y la SS vendrá. ¿Bien? Sí. ¿Vania? El Capitán Novikov y yo acabaremos con los guardias. Vigila a este. Están cometiendo un muy gran error. ¿Cómo despegaremos? No te quejes como una inválida. Hace feo de aquí. Son los nuestros. Hubo una emboscada en el meser. Chicas, ¿qué haremos? Por favor, no lo hagan, hermanos. No lo hagan. Capitán, saben de las chicas. Debemos irnos. ¡Detente! Solo espera. Escuchen. Tenemos armas. Si los alemanes se acercan, les dispararemos. Muy bien. Suban a los aviones. ¡Vania, salgan ya! Vamos. ¡Ya suba al auto! ¿Y este? ¡Acábalo! ¡No lo hagas! ¡Te un atajo a los aviones! ¡Los llevaré allá! ¡Vamos! ¡Sube al auto! ¡Vamos! ¡Vamos! Me llamo Vania. Perdónenme, es por la alegría. Chocolate suizo. Disfrútalo. Te amo, Kalia. ¡Alto ahí! ¡No lo hagas! ¡Te mostraré el camino! Sí, nos ayudaste a acercarnos. ¡Bien! Nos iremos y ya, y tú vivirás. ¿Bien? Ve. ¿Qué hay? Aviones. No había nadie más. Síganme todos. Y recuerden, necesito a las brujas con vida. ¡Bien! 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 Disparen. Alguien las está ayudando. ¡Al suelo! ¡Hay demasiados! Busquemos refuerzos y volvamos. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, muévanse! ¡Comandante, me quedo! ¡No! ¡Sólo el Teniente Kalinin y yo! ¡Váyanse! ¡Cariño, por favor, vuelve a salvo a casa! ¡Te lo ruego! ¡Alex! ¿Cómo regresarás al cuartel? ¡Iremos a pie! ¡No te preocupes por mí! ¡Todo estará bien, ¿sí? ¡Anda, ve! ¡Vete! ¡Zenia! ¡Zenia! ¡Quería decirte esto hace mucho! ¡Te amo! ¿Qué? ¡Vete! ¡Ve! ¡Vete! ¡Vamos, despeguen! ¡Vamos, despeguen! ¡Vamos! ¡Vamos, despeguen! ¡Qué bien que todo terminó! ¡Sí! ¡Sí! Bebe esto. Gracias. Escribí un poema, Galia. ¿Quieres que lo lea para ti? ¿Ah? Te llaman una bruja porque dicen que asustas mucho a los alemanes. ¡Brujas! ¡Rápido, rápido! ¡No lo hagas, Galia! Te amo, Galia. ¡Se acercan! ¡No lo hagas! 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 ¿Tienes miedo? ¿Nos viste bien? ¡Ustedes, los alemanes! ¡Se equivocaron! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Doblado al español por estudiosBackstage.com Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.